El Ayuntamiento de Pozo Blanco presenta la programación por el Día Internacional contra la Violencia de Género. La Mancomunidad pide más paradas en la estación AVE de Villanueva de Córdoba a los pedroches. El Conservatorio de Pozo Blanco organiza un concierto flamenco en conmemoración del Día del Flamenco. Este fin de semana tendrá lugar el Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y en miércoles 15 de noviembre. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha presentado esta mañana la programación que tendrá lugar con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género el próximo 25 de noviembre. En la presentación han intervenido el alcalde Santiago Cabello y la concejala de Igualdad Pilar Cabrera. En esta campaña se ha trabajado implicando a distintas concejalías con la finalidad de realizar un trabajo conjunto y transversal que revierta en la concienciación y sensibilización de nuestra ciudadanía. Desde Igualdad, pasando por servicios sociales, cultura, biblioteca, educación, salud y el Plan Local de Acción en Salud. Se apostó por organizar un nuevo concurso con un formato distinto, sustituyendo los relatos breves por un concurso de poesía gráfica. Recogiendo las aportaciones hechas por el alumnado en la campaña del año pasado y al hilo conductor del concurso de poesía gráfica, hemos creado nuestro cartel. Para esta campaña, representando nuestra dehesa, en la que el vuelo de las aves, marcando la V de la violencia, ha de ser erradicado por la trayectoria que se perfila en el camino hacia el buen trato. Continuamos con el día 21 de noviembre, que tendremos un taller de risoterapia a cargo de Doña Pura Mayorga, dinamizadora, payasa y actriz. Será en el Centro Municipal de Información a la Mujer, a las cinco y media. Las Concejalías de Cultura y Biblioteca han organizado para el día 22 de noviembre, miércoles, los Cuentos para la Igualdad, a cargo de Chache, promotor de igualdad. Será en la Biblioteca Municipal a las seis de la tarde y está dirigido a niños y niñas de tres a ocho años. Y el día 23 jueves, Milenias Sociales, a cargo de Chache, promotor de igualdad, en la Biblioteca, también a las seis de la tarde. Este está dirigido a chicos y chicas de catorce a quince años. Por lo que el día 23 de noviembre contaremos con la presencia de Yolanda Domínguez, experta en comunicación y género, impartiendo un taller a los cursos que cada centro elija. Sus estudios sirven de base a la formación impartida por distintas administraciones e instituciones que trabajan por la igualdad. Impartirá el taller denominado Cambiar las imágenes para cambiar el mundo. El 24 de noviembre, a las doce, se harán cinco minutos de silencio en la puerta del Ayuntamiento, en recuerdo a las víctimas de las violencias machistas. A las siete tendremos el Pleno Extraordinario contra la Violencia hacia las Mujeres, en el que se leerá el manifiesto institucional y se entregarán los premios del concurso de poesía gráfica. Del 21 al 24 de noviembre tendremos la exposición de la poesía gráfica en la Casa de la Viga. El día 25, sábado por la tarde, tendremos un seminario de autodefensa femenina, con la participación de don Francisco José Iglesias Rodríguez, sargento de la Guardia Civil. Y para cerrar la programación, haremos unas jornadas formativas para profesionales y toda aquella persona interesada en los temas que se van a tratar. Será el día 29 de noviembre, en el Centro Municipal de Atención a la Mujer. Empezarán a las once y media y los ponentes son los siguientes. Doña María Luisa García Iglesias, fiscal de violencia sobre la mujer de Córdoba. Con la ponencia normativa de violencia contra la mujer en el Código Penal vigente. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mi compañera Pilar Cabrera, como concejala de Igualdad, porque es la primera vez, como ella muy bien ha comentado al principio, que se encarga de organizar las distintas actividades que para este día se han organizado y que también, junto a las trabajadoras y compañeras del Centro Municipal de Información de la Mujer, a las cuales, una vez más, quiero agradecer y quiero valorar no solo el trabajo y el esfuerzo y su tesón que ponen en esta serie de actividades, sino todo lo que hace la gran labor durante todo el año para atender a la ciudadanía y, especialmente, a las mujeres. Es justo reconocer esa labor que muchas veces no se ve, que está ahí y que es vital. Si terminamos con los datos que ya ha ido nombrando, sinceramente, pues aún no se queda con un sabor de boca que difícilmente puede continuar en esta rueda de prensa, porque todo aquel que pueda escuchar un simple caso de maltrato o un simple caso de violencia de género, pues para tenerlo muy en cuenta, para empezar y seguir haciendo todas las actuaciones que estén en nuestras manos como institución pública. Pero, por supuesto, sí tenemos que tener muy claro que esto no está lejos, que esto está cerca, que está en nuestro pueblo, que está en nuestra sociedad y que, por tanto, nosotros, como decía antes, ni podemos ni debemos mirar hacia otro lado, sino que tenemos que trabajar de manera conjunta, uniendo esfuerzos para que toda esta serie de actividades y de problemas que tenemos cerca en nuestra sociedad ojalá puedan remitir lo antes posible. Vamos a dar la cara para que, a través de actuaciones coordinadas, preventivas, educativas, a las cuales queremos también agradecer, como ha dicho antes Pilar, esa colaboración y esa predisposición que han tenido los centros educativos para trasladarnos cualquier tipo de aportación dentro de la serie de actividades, porque su apoyo y su apuesta profesional, sin duda, será fundamental para que podamos remitir con el maltrato. No solo el Ayuntamiento de Pozo Blanco, obviamente, tiene pensado conmemorar el Día contra la Violencia de Género. ADECO, Pozo Blanco, Ciudad de Compras y Ella, Pedro Chés, también han realizado un programa de una serie de actividades para conmemorar dicho día. ADECO, una campaña de concienciación de igualdad y lucha contra la violencia de género que se realizará en el turismo, ocio y restauración del 24 de noviembre al 2 de diciembre. ADECO, la campaña tiene el lema Igualdad, Todos Somos Iguales. Durante este tiempo, los establecimientos participantes cambiarán sus servilletas por otras que les facilitará la asociación con frases e imágenes de igualdad y contra la violencia de género. Por su parte, Pozo Blanco, Ciudad de Compras, hará una campaña de concienciación para decir no a las relaciones tóxicas. Si el amor te lastima, no es tu talla. Una relación tóxica se considera un principio de violencia de género y todos, desde nuestro lugar de la sociedad, debemos trabajar para su erradicación. Para difundir el mensaje, se repartirán llaveros entre los clientes que realicen su compra del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Ella, Pedro Chés, organiza unos talleres dirigidos principalmente a las mujeres, aunque puede asistir todo el público, ya que creen que pueden servir de método de partida para que la mujer se sienta bien con ella misma. Se van a realizar unos talleres enfocados a la obtención de estrategias y herramientas para el manejo del control emocional y del estrés a través de la concienciación de los participantes para afrontar la vida diaria desde un punto de vista positivo. El primer taller será de técnicas de relajación el lunes 27 de noviembre a las 20.30 horas y el segundo taller de risoterapia el 29 de noviembre a las 20.30 horas. Si desean asistir, es imprescindible la previa inscripción en el teléfono 957-1312-93 o al correo electrónico ella arroba adecolospedroches.es. El presidente de la Mancomunidad de Municipio de Los Pedroches, Juan Díaz Caballero, ha solicitado que paren más trenes en la estación AB Villanueva de Córdoba a Los Pedroches. Son muchos los trenes que pasan por la estación, pero no se detienen. También son muchos los ciudadanos que se siguen quejando de la falta de billetes. ¿Por qué esto ahora? Una reivindicación, de todas maneras, que es histórica, que se pidió primero que pararan los trenes, pero ya que paran, que paren en el suficiente número. ¿El por qué ahora de nuevo esta queja? Pues porque diversos medios de comunicación se han hecho eco de los datos de viajeros que hacen de las estaciones de la red AVE en nuestro país. De lo que se desprende, cosa que es absolutamente verificable, que la estación de Villanueva de Córdoba a Los Pedroches ocupa el cuarto lugar por la cola en número de viajeros, 50 al día durante el pasado 2016. Es un dato, es un dato. Pero claro, el dato hay que ponerlo en contexto porque el dato solo no nos sirve de nada. La cifra es escasa. Pero es que el número de trenes que paran la estación es de 6 servicios diarios, en ambos sentidos. Según comunica el presidente de Renfe a la Mancomunidad, es suficiente. Entonces se comunicó con un escrito el pasado mes de junio como respuesta a la demanda que se le hacían de más paradas y más billetes para la estación. La postura de la Mancomunidad y de la plataforma que para el tren a Los Pedroches es que no hay más viajeros porque no paran más trenes. El presidente del gestor ferroviario argumentaba que los servicios a larga distancia se enmarcan en un régimen de competencia con otros medios de transporte que han de ser económicamente rentables y que el número de paradas se consideraba adecuado. Muchos trenes pasan por la estación pero no se detienen. También son muchos los ciudadanos que se siguen quejando de falta de billetes, por lo que difícilmente tienen la oportunidad de aumentar las cifras de viajeros que utilizan la estación que según Renfe larían económicamente es más rentable. Según Juan Díaz es la pescadilla que se muerde la cola. No hay más trenes porque no hay viajeros, pero no hay viajeros porque muchas veces o no hay billetes o las paradas no se adaptan a las necesidades reales. Díaz señala que Los Pedroches no tenemos que justificar en términos de rentabilidad económica esta infraestructura que tanto esfuerzo ha costado conseguir, sino que es de justicia social que los ciudadanos de la comarca dispongan de mejores oportunidades que propicien su desarrollo ante el inexorable despoblamiento que sufrimos desde hace décadas. Otras zonas de nuestro país disponen de más y mejores vías de comunicación que han hecho más fácil su desarrollo. Aquí las comunicaciones han sido siempre nuestro hándicap, adoleciendo de falta de adecuadas vías que propiciaran la rápida movilidad de personas, productos y materias primas hacia otras zonas. Y seguimos estando lejos de obtenerlas, pues no son esperanzadoras las noticias que nos llegan del Ministerio de Fomento ante las demandas de vías rápidas que beneficien a Los Pedroches. Según el presidente de la Mancomunidad, un aumento de paradas y horarios más racionales contribuiría al aumento de viajeros y al desarrollo de nuestra comarca, que está viendo cómo una vez más es dejada de lado y olvidada, como históricamente lo ha sido por las administraciones. Los días 17 y 18 de noviembre, o sea, el próximo viernes y sábado, se van a celebrar las quintas jornadas PRODE que tienen como título el reto del cambio para alcanzar la felicidad. Hemos hablado de ellas con Jesús García, director general adjunto de PRODE. Efectivamente. PRODE tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y que las personas sean felices. Luego también un punto fundamental de la misión en PRODE es la generación de puestos de trabajo para personas con discapacidad y que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier hijo de vecino. Entonces, con las jornadas de PRODE, las quintas jornadas de PRODE, pretendemos dar un paso más allá y es un paso que sea un foro de reflexión en profundidad sobre qué cambios toca afrontar por parte de las organizaciones de atención a la discapacidad intelectual en Andalucía para de verdad mejorar. Entonces, PRODE en los últimos años ha ido acumulando un conocimiento que es bastante importante y creemos que es necesario compartir ese conocimiento y si es con organizaciones como la nuestra participando en las jornadas y que nos enseñen cosas que ellos ya han hecho, pues mucho mejor. Entonces, ese es un poco el sentido de esta jornada. La formación dual, de lo que se trata es de que, a ver, las personas con discapacidad intelectual, como comentaba, pues es cierto que tienen algunos, digamos, algunas limitaciones que pueden suponer que la empleabilidad no se mantenga en momentos puntuales. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la formación dual? Pues que las personas con discapacidad intelectual aprendan trabajando. ¿Y cuál es la manera de que ellos se mantengan en el puesto de trabajo? Pues la manera de que se mantengan en el puesto de trabajo es con un programa formativo que puede durar tres años. Con el tema de la terminología discapacitada existe un debate, ¿no? Incluso dentro del propio sector hay quien dice que utilizar la terminología discapacitado no pasa nada. Pero para mí sí que pasa. Porque, a ver, si tú tienes una discapacidad, eso no implica que se te etiquete cogiendo una parte por el todo y ya se te pone, se te coloca la etiqueta de discapacitado y eso ya te estigmatiza. Entonces, eso es un uso del lenguaje sobre el cual se cimienta la posterior discriminación laboral que van a sufrir todas las personas con discapacidad. Entonces, por eso, utilizar la terminología persona con discapacidad es muy importante. Porque una persona puede tener una discapacidad y muchísimas capacidades para trabajar y para hacer cosas en muchísimos ámbitos de su vida para ser feliz, para desarrollarse profesionalmente. Hoy es el día sin alcohol. Pues desde el Área Sanitaria del Norte se han realizado un par de vídeos, uno de ellos contando con la colaboración de alumnos y alumnas del ramo del Antonio María Calero. Hay otra forma de divertirse. Ahora sin gastos inútiles. Sin alcohol, el corazón está más agradecido. Si quieres pasarlo bien, mejor buena música. Si quieres ligar mejor, aprende a escuchar. El alcohol y el deporte no son compatibles. Todos los años, el 15 de noviembre, celebramos el día sin alcohol. Pero para ti cualquier día puede ser un buen día para celebrar un día sin alcohol. Piensa lo que te aporta a ti el alcohol. En general nada. Problemas, gastos, bajar tu salud en muchos sentidos. En el fondo estropear tu vida. Y hay alternativas, hay muchas alternativas para divertirse, unos buenos amigos, una buena conversación, una buena música. Para atreverse a hacer cosas siempre es mejor estar bien alimentado, estar descansado, cualquier cosa que te ayude a estar mejor contigo mismo es mejor que el alcohol. Es una mejor opción que el alcohol. No aporta vitaminas, no aporta, solo aporta calorías y problemas. Piénsatelo. La próxima vez que vayas a beber, piensa si realmente lo necesitas. Y si crees que lo necesitas, a lo mejor tienes que pedir ayuda. Si no puedes divertirte sin alcohol, a lo mejor tienes que pedir ayuda. Mañana el Conservatorio de Música Marco Redondo de Pozo Blanco celebra el Día de Flamenco. Hace conjuntamente con el Día de la Música con un concierto de flamenco a las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos del Centro. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento ayer del cese de Rafaela Crispín como delegado de Gobierno en la provincia, según confirmó el portavoz Juan Carlos Blanco. Si bien no se ha anunciado el nombre de la persona que la va a sustituir, habrá que esperar al menos una semana más para conocer quién será la cara visible de la Administración de la Junta de Andalucía en Córdoba. Hasta ese momento será el actual responsable de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba, Manuel Carmona, el que asuma las funciones de Crispín. Blanco rechaza ayer que la decisión se pueda entender como una anteposición de las cuestiones de partido a las de gobierno. No tememos, ha dicho en absoluto, que se origine cualquier tipo de ruido, porque se trabajará de la misma forma, con la misma intensidad y las mismas ideas claras en beneficio de la provincia de Córdoba y en general de los intereses de Andalucía. Tanjo. Este fin de semana tenemos rally. Hace unos días se presentó este rally de tierra-ciudad de Pozo Blanco. Se aprovechó el marco de la décima feria del vehículo de ocasión en el recinto ferial de la localidad. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Pozo Blanco presenta la programación por el Día Internacional contra la Violencia de Género. La Mancomunidad pide más paradas en la estación AVE de Villanueva de Córdoba, a los pedroches. El Conservatorio de Pozo Blanco organiza un concierto flamenco en conmemoración del Día del Flamenco. Este fin de semana tendrá lugar el rally de tierra-ciudad de Pozo Blanco. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!